Obstrucciones respiratorias, nos decías de las costillitas cuando se les unen, ¿qué debemos hacer allí? Ahí lo ideal siempre es tratar de asear la nariz del bebé, ya sea con unas perillas que existen especiales, sin tenerle miedo a introducirlo en la nariz del bebé, o tratar de quitarle los moquitos que tenga en la nariz. Cuando ya tienen las costillas marcadas, es un dato de alarma que necesita la tensión con oxígeno. Entonces necesitamos ir al doctor. ¿Cuáles son los comportamientos naturales y cuáles no de los bebés? De los bebés, generalmente hay una frase que utilizamos mucho, es el bebé que está triste y no hace travesura, es un bebé que tiene algo, a fuerza. Entonces el niño siempre tiene que estar alegre, jugando, para que nosotros estemos tranquilos y en paz como papás. Si tu niño está triste, si tu niño deja de comer, si tu niño no está haciendo las actividades que normalmente hace, algo está pasando con ese chiquito o alguien lo está maltratando o está enfermo o algo le molesta. Los niños generalmente, los bebécitos, los lactantes, pues no nos van a decir con palabras, simplemente van a llorar y van a dejar de comer.